Cuba Información El programa de radio La Tarde se Mueve del periodista cubano Edmundo García, un disidente frente a la mafia de Miami, ha dejado de emitirse. Sin patrocinadores valientes, no tiene capacidad económica para sobrevivir. Recordemos quién es Edmundo García, rara avis en Miami. Favorable sin medias tintas a la revolución cubana, este comunicador ha sufrido por ello todo tipo de amenazas y de atropellos. En Cuba fue durante muchos años un popular presentador de programas culturales en radio y en televisión. Allí tuvo encontronazos con ciertos programadores y un día decidió emigrar. Vía Londres llegó a Miami en mayo del año 2000, donde también se hizo popular por su trabajo en las cadenas América TV y Univisión. Pero pronto su estilo y enfoque informativo levantaron casi de manera proporcional tanto las cifras de audiencia como la hostilidad de sectores extremistas cubanoamericanos. Sufrió violentas campañas en su contra y censuras directas, como durante la cobertura del secuestro del niño cubano Elian González. A pesar de todo, en el año 2003 la revista New Time le otorgó la condición de The Best Personality en el apartado de radio y en 2005 ganó un Emmy de televisión. Dos momentos clave marcaron su enfrentamiento con la ultraderecha. Uno, cuando entrevistó en Nueva York al presidente entonces del parlamento cubano Ricardo Alarcón de Quesada. Una entrevista, por cierto, que su canal censuró parcialmente. Y otro, cuando cometió el pecado de viajar a Cuba a visitar a su abuelo muy enfermo. La extrema derecha se lanzó entonces al cuello y presionó a los accionistas de la empresa hasta conseguir su despido. El pecado de Edmundo García es sencillamente el de haber dado voz a una emigración cubana en Miami mayoritaria pero silenciada. La que se opone al bloqueo, aprueba el diálogo Washington-La Habana y rechaza el discurso fanático y obsoleto de la mafia de ultraderecha. Hoy Edmundo García ha sido nuevamente censurado, esta vez por el mercado, que es otra forma de llamar al sistema.